Música 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 ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, yo soy de... Por el mundo he dicho nada más fácil Yo espero que tuve de haber sufrido aquel engaño Señaló el todo desde mi gran corazón En costas que el amor me tiene Que es un bebé de la razón Puedes tú, quiero que me entiendas Tu más ilusión, tú me quieras La pasión Yo quiero dar la gente Pero no te voy a dejar De que conozco, de que conozco De que conozco, de que conozco Más peligroso, de que conozco Puedes tú, conozco De que conozco De que conozco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y el que hace nada menos y yo no pude dar Que no pude ser ni la quinta parte Desde hoy mismo te digo que si hagas tu camino Que todo te perdí Prefieres bailar en la cantina Tomar con tu salida Y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Y lo que vio en el campo Perdido el corazón Contento No tienes una culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre que tu alma no va a olvidar Quien te haga toda la vida Hacia la caliación Que no pude ser ni la quinta parte Hay amor No queda más que confesar Que ya no puedo suportar Que estoy odiando sin odiar Hoy te despido por la heredidad Hoy te despido por la heredidad Hoy te despido por la heredidad Y para paz Noscan para la heredidad Y para la heredidad Puedo ser mi malo y alodad María Luis de Soledad me hace abogar a su felicidad salir corriendo y preguntar ¿Quién es lo que ha sido de tu vida? Acaje Toma al papasito ¿Quién es lo que ha sido de tu vida? Pero yo me imagino que quieren algo más o menos así porque cuando los señores se juntan y hacen sus músicas noches asadas o sus barrios, o sea, o sea, o sea, o sea pues cantan canciones de este tipo entonces les voy a cantar una canción para que ustedes ahorita se deseen a alguien, señores cántenla también a ver si siento que pues se las sabe ¡Ay! ¡Ay, Pachiquito! ¡Ay, Pachiquito! ¡Ay, Pachiquito! ¡Bueno! ¡Y un fiel! ¡Aplausos! ¡Ay, Pachiquito! ¡Pachiquito! 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 ¡Suscríbete! ¡Golta! ¡Por qué! ¡Otca! ¡Golta! ¡Pachiquito! ¡Mira! ¡Pachiquito! ¡Otca! ¡Jolta! ¡Y de la que! ¡Pachiquito! ¡Oh! Seguiré en toda la vida Infiel En justera de amor Sembradora de peña De ti No tendrás el perdón Por malar y traición era Fiel Te entregaste a él Porque te digo Así Andaba a la vacuna Faltaba a la vacuna Junto a vos y sabía ¿Tú viste la vacuna? ¿Tico? ¿No te digo? ¿Tengo amigas o no tengo amigas? Porque mire, ¿cuánto viste una muchacha que se va a deparar la suelo? Eso no existe Nosotros las mujeres hasta el baño vamos juntos Así que cuando yo esté cantando háganme un guanto como quien va conmigo en la fiesta ¿Quieren cantar mis amigas? ¿Quieren cantar mis amigas? ¿Quieren cantar mis amigas? Vamos a invitar también a mis amigos, todos los papacitos que vinieron esta noche cordialmente invitados Lo único que tienen que hacer es cuando yo digan Andaba de paqueta Junto a la vacuna 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 Alegre, mano, levante la mano El que manda en su casa Oigan, pueden levantar a todos los señores Aquí mismo no pasa nada Cuando vienen de su casa, todo se olvidó Tú se van a pegar acá adentro ¡Mamá, salen y vayan! Sin duda que pasa Y yo, de las listas de vivir, tengo que vivir A mí me acabo de ir, oigan, yo quiero vivir Y conocerme todo Disfruta de esta vida Yo quiero bailar Quiero cantar con todo A ver, arriba la mano los señores Bueno, bueno Chislen los señores Es que mira Arriba la mano el señor En el que les va a llegar a su pueblo Aunque hay que disfrutar No, no, no ¡Gracias! 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 Soy la sombra de tu vida, tú me preparas y me pidas Yo te sigo y tú me pisas, sin reparar más de mí Te lo sé, te lo llamo Como solo tú te vas, y te oro y te llamo Voy a pasar de mí No me traes culpables, yo lo soy Fue que cuando me calma, siempre estoy dispuesto a todos Y te oro y te ayudo Voy a pasar de mí Así fuiste un Generation Y te agrota, por la ensalza y ke glow Eta bóntate, afuera Brittain ¡Gracias! 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 Nunca vas como a los cielos de luz Si te gusta, mira como goza Solo venga así Solo venga conmigo Es mi amor Que hay una mente Solo venga conmigo Es mi amor Solo venga conmigo Si te gusta, mira como goza Mezla conmigo Pero venga conmigo Y ya Ahora que te gusta, mira como goza Y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!